Noveno año que hacemos la Copa y la verdad que este año, a medida que pasan los años va teniendo más repercusión, más seriedad, tratamos de innovar, tratamos de tener jugadores diferentes, en este caso Monfils, jugadores que llenen estadios, simpáticos, y bueno, eso cuesta, pero bueno, lo estamos logrando. No es fácil porque la temporada, en la época que se juega el torneo, están en medio de pretemporada, venirse de Europa es complicado, Estados Unidos también, pero bueno, por suerte la relación ayuda a que hagan un esfuerzo. Es un torneo de exhibición, y también voy a visitar la ciudad, porque nunca he ido a Argentina, y especialmente en Buenos Aires, así que para mí es un poco de dos. Es un gran evento, la fecha ayuda muchísimo, es un momento donde estamos preparando el año que viene, jugar con jugadores de primer nivel en un escenario, en un gran escenario como es un tenis, así que a cualquiera les seduce y siempre uno quiere estar presente acá. Es muy distinto la realidad de cada jugador, como van llegando, hay jugadores, no sé, en el caso de David, que viene súper cansado por haber jugado tanto, en otros casos vienen cansados por tanto entrenamiento, pero sin duda es algo bien interesante porque todos los jugadores entran a ganar. Ganar David, ganar David, el primer semifinal de mi carrera en el Gran Slam fue increíble, y la manera que sucedió, es una de las mejores emociones que he tenido en un ténis corte. Es una exhibición, pero siempre, cuando vas a la corte, quieres ganar el partido, incluso en cualquier otra parte, o cualquier cosa que sea.